Imagina cómo sería un ayuntamiento sin la voz de sus vecinos. Un ayuntamiento que no incorporase las ideas y las propuestas de sus ciudadanos. Que no incentivara la participación activa de la sociedad civil. La Unión Europea tampoco tendría sentido sin las aportaciones de sus ciudadanos. Porque sólo la suma de los 500 millones de personas que forman parte de todos los Estados miembros da sentido a las instituciones europeas. Europa con los ciudadanos es el programa de la Comisión Europea destinada a impulsar la participación activa de los ciudadanos en beneficio de una Unión Europea más democrática. ¿Cómo? Mediante la financiación de proyectos que reflexionen sobre la historia de Europa y que promuevan los valores que deberán formar parte de la Unión Europea que queremos en el futuro. Si representas a una organización sin ánimo de lucro y tienes un proyecto, puedes participar. El programa cuenta con dos grandes capítulos. Memoria histórica europea y compromiso democrático y participación ciudadana. Memoria histórica europea apoya acciones que den a conocer a los más jóvenes los hechos que conformaron la Europa actual. Existen unas temáticas específicas para este capítulo que es recomendable tener en cuenta. Hitos de la historia europea, la sociedad civil bajo los regímenes totalitarios y transición democrática y adhesión a la UE. El segundo capítulo busca facilitar la participación de los ciudadanos. De todos, sin ningún tipo de discriminación y fomentando la integración. Como en el anterior capítulo, se considerarán prioritarias temáticas específicas y que tienen relación con el futuro de Europa. Aquí tienes tres diferentes posibilidades. Hermanamientos de ciudades, en los que al menos dos municipios europeos intercambian experiencias sobre las temáticas del programa. Si este intercambio es a largo plazo, puedes presentarte a redes de ciudades. Para ello necesitarías al menos organizaciones de cuatro países. Y una última medida para organizaciones de la sociedad civil que reúnan a ciudadanos de diferentes ámbitos para que debatan políticas y acciones de la UE. Tú haces Europa.